Con payasos, juegos, regalos y mucha diversión, la plazoleta de San Francisco en Cali se convirtió en el escenario perfecto para clausurar las celebraciones del mes de los niños, que adelantó en todo el departamento la gobernación de Lilian Francisca Toro y bajo la coordinación de la gestora social Jimena Toro. Hemos hecho actividades en todos los municipios y hoy estamos culminando el mes de los niños y las niñas del Valle del Cauca aquí en la plazoleta de San Francisco, con niños lactantes, con niños de 0 a 3 años, con niños de 3 a 6 y todos organizados dependiendo de su edad. Lo más importante que nosotros tenemos son los niños, los niños y las niñas, la educación de ellos, el poder lograr que en el futuro sean participantes de una sociedad productiva. 2.000 niños acompañados por mayores llegaron en buses desde las diferentes comunas y fueron tratados como estrellas en una celebración que busca resaltar la importancia de reconocer sus derechos e impulsar su desarrollo. Muy contenta, muy bien, muchas gracias a la doctora Lilian Francisca y a la gobernación por todo esto para los niños, muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Muy divertido, ha sido muy chévere, sobre todo que he recibido de todo y he estado con mis amigos y familiares. Lo que pasó aquí es increíble, me gusta estar acá. Muchos regalos, mucho regalos, bueno, elegante, chéverísimo. No, no, que pues la ropa de la emoción. Hola, sigan siendo felices. Cali fue el final de una ruta festiva que durante todo el mes celebró la vida de los pequeños en municipios como Huacarí, Candelaria y Buenaventura y también se acompañó a niños afectados con cáncer.